Muy buenas a todos gente, yo soy Termi y aquí estamos en Retro Royale Ganaré el desafío Seguimos En Retro Royale, con dos victorias, una derrota Tengo el mazo preparado El mazo 3, el mazo gigante Y vamos a darle cañita Y con este ritmo va a molar aún más Vamos a luchar Primera Batalla de la segunda parte Vamos contra Simone de Italia Monkei, a ver que tal Vamos a esperar a ver que hace Si no salimos con Golem por atrás, perfecto Salimos con Golem por detrás El acaba de echar un recolector de Elixir Que puede ser un problema Vamos a pensar Ya da uno de Elixir Vamos a zapear eso Bueno, dentro de la cabeza Algo de daño va a hacer Pero no va a ser Tanto daño Sigue dando Elixir Wow Doble Doble ejército de duendes Para dejarnos Bastante fastidiados Vamos a tener unos esqueletos Esqueletos por detrás Porque los esqueletos hacen mucho daño Y bueno Por lo menos para mitigar algo de daño Bueno, la explosión se la come Y bueno Hay algo de daño Está bien, ¿no? Vale Tiene P.E.K.K.A. Y tiene El molesto P.E.K.K.A. Que viene Para seguir molestando Bueno, nada Está una flechita Pero Esperar un poco Y en el Madre mía Que pesado es este tío Con Madre mía Es el dios del spameo Vale Correcto Creo que Voy a centrar En no defender nada Y ir a por él Sin más O sea No sé si Voy a tirar esto aquí Voy a tirar los esqueletos aquí Bueno Uno del Elixir le va a dar Pero La torre ya me la va a tirar Correcto Es correcto Que me ha tirado la torre Y buf Me veo chungo Ya en la primera partida Y yo ahora Que quería ir por este lado Él me va a venir por el otro Casi cien por cien Pero bueno Vamos a ir por aquí Viene con un Bombardero Y nosotros Pues no sé Que vamos a hacer Voy a tirar la descarga Voy a tirar unas arqueras Y bueno El golem Mientras tanto Está ahí caminando Y madre mía Que pesado Vamos con los esqueletos Vamos con los goblins También Vale Bueno Llegamos Llegamos Que es lo importante Y Estamos llegando A los dos lados Llegamos también Con las arqueras Vamos a llevarnos la torre Eso está claro Vamos a descargar Vale Llegamos la torre Tira ahí Vale Perfecto Vamos a tirarle también Unos esbirros Y ahora me estoy dando cuenta De que ese mazo Parece que cogea un poco Su mazo Parecía que no Pero A medida que lo estoy viendo Parece que cogea Cada vez más Así que Creo que nos vamos a llevar La partida Es correcto Nos llevamos la partida Bien Casi seguro Que nos llevamos la partida Posiblemente sea Las tres coronas Sí Tres coronas Vamos Buah Que bueno es este mazo Mazo de golem 100% recomendado Vamos A la siguiente recompensa Eh Ojito Siguiente recompensa Cofre de oro Me parece Tres coronas Que nos viene muy bien Tres victorias Ya estamos en la mitad El desafío Recogemos cofre de oro Y a ver que sale 163 de oro Cuatro duendes con lanza Un gigante Dos recolectores de lisir Y 22 bombarderos Bueno No está mal Vizcasa ahí Está enfadado Porque no gana una Inútil Vizcasa Es coña Sabes que te quiero mucho Ahora creo que Podemos hacer un cambio Podemos cambiar Podemos cambiar al Al mazo Al mazo 2 Que os parece Y yo creo que el mazo 1 Lo vamos a dejar Un poquito De lado Eh Porque A ver bueno Podemos forzar Una partida más Y si nos Si nos saliese mal Pues ya cambiaríamos Ya cambiaríamos Intentaríamos jugar Estos dos mazos Que la verdad Están saliendo muy bien Eh A ver por aquí Es bola de fuego Mosquetera Zap Zap Bola de fuego No me lo sé de memoria Y eso Madre Bueno Está más o menos bien Faltan Los esbirros Y Y que era por la tesla Los esqueletos de 1 Correcto Vale Este mazo Es una bomba Lo que Lo que cicla este mazo Es rápido No lo sabe nadie Vamos a intentar jugar La cuarta batalla Contra Agit Barra baja 25 Y a ver que tal Bueno Empezamos Pensando un poco Viene con Un maldito Recolector De elixir Y bueno Nosotros vamos a ir Con mosquetera Por este lado Y a ver que Que nos saca Ya nos da Ya empieza a dar Algo delixir Entramos el gigante Bolea de fuego Ahí a tope Boleca de fuego Y bueno Viene con eso A lo que Yo contesto Con un Zap Regulero Pero bueno Estamos haciendo algo de daño Vale Vamos a matar Por lo menos Bueno no la matamos Pero Ahí está Vale Nos viene con eso Y bola de fuego Ahí para intentar matar Vale Hacer el mayor daño posible Que es lo importante Esqueletos Y montapuercos Y ahora para lo que quieras Compañero Montapuercos Que te va a dar Todo lo gordo Vale Montapuercos Se sigue pegando Gasta la bola de fuego Está en 961 No consigue dar el siguiente golpe Pero estos van a dar Por lo menos uno Bien 877 Vamos Vamos Que no decaiga Sigue colocando Recolectores Y ahora lo que hay que aprovechar Es Que le acaba de gastar 6 delixir Y hay que ir A darle caña Buf Ahora le acaba de dar 2 delixir Eso Muy rápidos Y ahí viene el golem Que era lo que me temía Pero bueno Tenemos muchas cosas Para parar al golem Y ahora muy importante Es Parar muy bien Con El zap Todo eso Vale Correcto Seguimos parar bien Con el zap Tiramos la primera torre Y vamos a por la segunda Sin dudarlo Vaya O sea Aquí no hay dudas Vamos a ir por la segunda torre Que haga lo que le dé la gana Y si nos tira la torre Pues mala suerte Pero Vale Vamos a conseguir defenderla Si Se queda 74 En nuestra torre Vamos a colocar muy rápido Los esqueletos Buah Ojito Que la torre Esa ya me la va a tirar Así que supongo Que me vendrá Por este lado Ahora con otro golem Vale Es correcto Y esto ya es una lata Muy grande Pero bueno Vamos a intentar Como sea Vamos a tirar El montapuercos Vamos a tirar La bola de fuego Ahí Vale Correcto Conseguimos hacer algo de daño Ya empieza a tanquear Tiramos los duendes Tiramos el zap Y ya estamos dando a la torre Tiramos esqueletos Vamos a tirar la torre Correcto Tiramos la mosquetera Lo bueno que Como os fijáis Cicla muy bien el mazo Así que no hay problema En ese sentido En sentido de ciclar Se acaba de gastar Cuatro Elixir En eso Y va a ser victoria Para nosotros Quedan diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tira un golem Y es victoria Vamos Bien Victoria Número Número Cuatro Y ya está más cerca Además ahora la música Pokémon GO a tope Vamos Bien Siguiente recompensa Cofre mágico Ojo Creo que voy a tirar otra vez Por este A ver si gano Porque me está gustando mucho Y me está dando muchas alegrías Vamos a la siguiente batalla Y a ver si Cerramos Perfecto Van ocho minutos de vídeo Está muy guay Así que Vale Vamos bien Y voy a confiar En tirar el montapurros Por este lado Bien Acaba de gastar mucho elixir Descargamos muy bien Una Dos Tres Y casi cuatro golpes Vale Vale Haciendo muchísimo daño Vale Los esbirros Bastante bien tirados Cuidado ahora Vamos a tirar gigante Para molestar Tiro los esqueletos muy mal Porque El recorrido que van a hacer Va a ser enorme Y espero que no se dé la vuelta El mago Porque va a molestar Si no Vale No se dé la vuelta El mago Seguimos haciendo daño Voy a tirar el montapurros Por el otro lado Para fastidiar aún más Vale Es correcto Vale 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 Lo compro Damos otro golpe Muy bien Cuidado con lo que va a venir Nada Duendes Vale Los duendes que acuchillan Los duendes que van a intentar llegar A torre Uno llega Mete el cuchillito Y vamos Pita bien Contra Mike Pero ojito Que todavía Mike no ha dicho la última palabra Eh Voy a seguir yendo Por la derecha Con mosquetera Y a ver Viene el gigante Viene el gigante por ese lado Yo voy a tirar el gigante por el otro A ver que pasa Bueno Esperamos un poco Espero que Vale Viene por el otro lado Con una bruja A lo que yo voy a contestar Con una bola de fuego No se si lo estoy haciendo muy bien Eh No estoy muy convencido Con Con La actuación General Que acabo de hacer ahora mismo Pero bueno Voy a intentarlo Como sea No ha salido Muy Bien Casi me tira la torre De hecho De hecho Uff No se si me va a tirar la otra torre Me la va a dejar muy tocada Eh Bueno 800 600 Me va a tirar la torre De hecho Y 94 Vale La torre esa está más o menos Tirada Vamos a ver Espero Que si viene por ese lado Me da igual Madre mía Viene un príncipe Cuidado Cuidado Date la vuelta Salado Vale Correcto Descargamos Montafuercos Duendes Vale Esbirros Conseguimos dar un golpe Vale Voy a tener que gastar 4 elixir Para tirar la Para tirar eso Porque Lo que hay Y voy a tener que tirar Gigante Cuidado Descargamos Rápido Rápido Vale Vale Y vamos a conseguir parar eso Muy mal Pero conseguimos pararlo Duendes también Con la fuego ahí No llega a dar El golpe de gracia Pero bueno Vamos a colocar Los esqueletos Y tirar el zap Muy rápido Y esbirros Y esbirros ahí Correcto Esbirros No 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 Por favor No 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 Bien 74 74 74 200 Y victoria Vamos Vamos Uff Que chungo Ha estado esto Vamos Conseguimos la quinta victoria Y buf Este mazo Casi me da un ataque Vamos A ver que dice por aquí Vaitarifa se ríe Yaisita pide ahí Para donar Donamos Y tenemos para recoger Este cofre mágico De la quinta victoria Fuá 477 de oro Un bombardero Tres bárbaros 21 flechas 5 mini pecas 42 descargas 12 gigantes Y 3 barril de duendes A ver No está nada mal La verdad Decir que Los gigantes Siempre vienen bien Y vamos A la siguiente Y última batalla Espero Tengo Dos Pruebas Así que creo que voy a Gastar la prueba Del No 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 puedo No puedo Tengo que intentar ganar Todo O nada Vamos Con este mazo Para allá Vamos Contra Chimplons Del clan Euskadi Bueno Un vasco Cuidado Esto es peligroso Los vascos Ya sabéis Voy a tirar El montapuercos Hacia adelante Y a ver Y a ver con que Me para Con un mini peca Bueno Vamos a intentar Zapear El mini peca Muy mal Zapeado Eso no me ha gustado Porque Quedamos por aquí Vale Nos vamos a comer Un daño Terrible He jugado muy mal Ahí zapeando Ese Mini peca Y no se lleva La torre de milagro Está a 6 la torre O sea La torre ya está afuera Ya puede tirar Ya puede jugar Por el otro lado Qué mala suerte Bueno No pasa nada Parece que vamos a llegar A hacer algo Nos va a tirar La torre él Pero bueno Creo que nosotros También la podremos Tirar o dejar muy mal La suya Así que bueno A ver 94 Vale Parecía que no Pero bueno Tenía solución Todo tiene solución En la vida Vale Vamos con duendes Por detrás No sé por qué Me ha dado por ir Por este lado Pero Voy Y punto Ah porque había que Defender eso Pero Una descarga Muy rápida Y no sé si quiero Tirarnos la bola De fuego Fua Qué complicado Lo veo Está la cosa Muy turbia Me ha ganado Me ha ganado la partida Me gana la partida Bueno Es lo que hay Vaya asco Y creo que voy a tirar Como el último Va a quedar frío esto Si pierdo Pero bueno Da igual Voy a jugármela A jugar el mazo Número 3 Que creo que Que creo que para mí Es el más Competente de todos Bueno Este está muy bien También No sé No sé En realidad El que ha jugado Muy mal He sido yo Así que voy a tirar Directamente Vamos para allá Vamos con Bebedragón Vamos con Golem A ver Que más me lleva Bebedragón Golem Rayos Esqueletos Esbirros Vale Perfecto Esbirros Esqueletos Rayo Lápida 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 me llevaba Y me llevaba Arqueritas Y zap Vale Correcto Arqueritas y zap Arqueritas Zap Y arqueritas Vale Vamos Vamos para allá No pienso más Y si pierdo Pues mala suerte Va a ser contra Mister Leandre 27 A ver que tal Se arma el suerte Por favor Voy a tirar unos Esqueletos Para que cicle el mazo No sé por qué No sean Porque sean los dos País al lado Pero bueno Voy a tirar también Una arquera Para el otro lado Y voy a tirar La lápida ahí Tengo que tirar Ahí el rayo No sé si tenía Que hacerlo en realidad Pero lo he hecho Tiramos 6 birros Vale 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 Acabamos de conseguir Parar Bastante El P.K.A. va a ser un problema Golem Esqueletos Esqueletos Que paran todo eso Y que hacen que Siga todo lo demás Para adelante Vale Correcto Seguimos A ver que más Nos tiene preparado Pero bueno Estamos ahí Conseguimos matar eso Estamos dando ya La torre Está en 2000 Vale Correcto Lápida Esbirros Y otra vez A ciclar El golem No sé si me va a echar Algo más Que si no No tengo La verdad que no tengo Nada para parar Esqueletos Vuelvo con las arqueras Bueno En el momento Estamos ganando Los tradeos Pero Pero en fin De aquella manera Tampoco está tan ganado Estamos haciendo daño Eso si es verdad No hay que ser muy inteligente Para saber que estamos Haciendo bastante daño Y estamos molestando Pero Viene por este lado Viene por este Descargamos ahí rápido Bueno 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 Las arqueras ahí Que consigue llegar Igualmente Uff Vale Llegamos nosotros también Vamos con los esbirros Por detrás Ya tanquea Vale Vamos a tirar también El bebé dragón Vamos a llegar Que lo sé yo Venga No está tan perdido Va 700 500 400 Está 121 Lápida ahí Lápida ahí No No ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? No No Joder Increíble Vaya falso Vaya falso Vaya falso Acabamos de quedar Por una Casi Ganando todo No pasa nada Es lo que hay Vamos a abrir el cofre Y a ver si hay suerte 480 480 de oro 2 cañones 13 esbirros Y 2 bolas de fuego Y con esto Acaba el desafío Me da rabia Y es lo que hay Muchísimas gracias a todos Por haber visto el vídeo Y Si creéis en la suerte Tanto como yo Os quedaréis una victoria Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima